Vamos, vamos. De mi vida no se escapa, estoy a gusto y feliz, mientras haya mujeres guapas, yo no me pienso morir. De mi vida no se escapa, estoy a gusto y feliz, mientras haya mujeres guapas, yo no me pienso morir. ¡Ey! Espera, espera. Usted no quiere morirse, ni ha venido a Alicante, pero yo ya he escogido y aquí tengo a mi amante. Pero no hay escogido, nadie no va a Alicante, pero yo ya he escogido y aquí tengo a Alicante. Y los presentes verán, y mis versos no son tiernos, dijese usted Dios, que ya le han puesto lo bueno. Y los presentes verán, y mis versos no son tiernos, ni ha venido a Alicante. La mujer que se ha ido Esa que a mí me ha cantado Me ha dejado sin sentido La mujer que se ha ido Todo el mundo lo comenta En este rato trovero Y aunque ayer le con la venta Se la tapa su sombrero Y aunque ayer le con la venta Se la tapa su sombrero Y aunque ayer le con la venta Se la tapa su sombrero Y ser del cielo una estrella Que piensa que yo estoy flojo Solo de pensar en ella No pego esta noche un ojo 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 Y yo le diré un secreto Ahora al tío Juan grita Que esta no es mi amante Que es que yo soy mariquita Y me aviso y se explica Que ahora te dice Javier Mi abuelo aún no es marica Pero se piensa volver Pero se piensa volver No me aviso y no decidí Lo que ahora mismo he pensado Antes había poco marica Y ahora salen apuñados Es persona exquisita visitar, yo te lo digo con ganas, me han dicho que el tío Juanita le da un pelo y la y ahora les voy a cantar y me tienen jorobado que he empezado yo a cantar porque te has quedado cantao. Si va lo que a lo ir a esto te irá muy bien pues yo soy catalana y me quedo con usted. Y yo socia con anhelo encima de este escenario. No frenes tú va mi abuelo que hoy va a salir del armario. Y yo socia con anhelo encima de este escenario. Mira bien lo que te digo voy mañana al cementerio si tú te acuestas conmigo. Sofía quédate con Rita que yo quiero un murcianito. Y a mí me gusta el nieto y le hago un favorcito. Y a mí me gusta el nieto y le hago un favorcito. Y a mí me gusta el nieto y le hago un favorcito. Y yo quiero decirte que ahora estoy soltera. Sofía a ti te dirá que como otro me la vale más cuidado que el tío Juan. se acuerda de hacer sale. Y ahora le dice Javier una ocasión constatada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Ayer miro a una mujer y ya la dejo prendeada. Yo no sé cómo decir que no tengo en mi memoria Ahora tú como para ti, que nadie cante una novia Yo no sé cómo decir que no tengo en mi memoria Ahora tú como para ti, que nadie cante una novia Con esa copla tan fina, no quiero que te impacienten Las mujeres alicantinas, son muy guapas y muy valientes Las mujeres alicantinas, son muy valientes Las mujeres alicantinas, son muy valientes Yo veo que estos murcianos, tan pelo que muy sabidos Si cogen a una mujer, le hacen perder el sentido Te digo mi parecer, y mi abuelo a su modo Cuando pilla a una mujer, él se lo aprovecha todo Cuando pilla a una mujer, él se lo aprovecha todo Y cuando pilla a una mujer, él se lo aprovecha todo Del que ahorita yo os cuento, de salud está muy bien Le funciona el instrumento, que necesita un haré Quiero que de esto te enteres, si te falto me perdona Que me gustan las mujeres, que nacen en Barcelona En Carragona Que nacen en Carragona Y borrita le corrigo, usted ha dicho Barcelona Pero está de más al sur, la chica es de Tarragona Dios te dé mucha salud, te digo en cuatro segundos Que una mujer como tú, no se encuentra en todo el mundo Con gusto y con simpatía Cuando pilla a una mujer, Juanita es buena persona Esta noche tu sofía, te lo lleva a tu mamá Esta noche tu sofía, te lo lleva a tu mamá Esta noche tu sofía, te lo lleva a tu mamá Vengo, me voy con mucha emoción Juanita si usted me llama Vengo sin condición Y se ha dejado las mujeres, que lo mismo ya prefiere Y se ha dejado las mujeres, y ahora hace algo saber Si de lejos ha venido y mucho usted se ha cansado pues le hubiera llamado y con la mayor que no me la ha dormido. Estoy lleno de alegría, no lo paro de pensar, le mando un beso a Sofía, no lo paro de pensar, le mando un beso a Sofía, le mando un beso a Sofía, le mandamos a Alicante lo peor que había en Murcia. Le mando un beso a Alicante lo peor que había en Murcia. Yo no paro de pensar, con permiso de Sofía, si no los dos van a amar, echarle la despedida. Le mando un beso a Sofía, si no los dos van a amar, echarle la despedida. Le mando un beso a Sofía, si no los dos van a amar, echarle la despedida. No me quisiera yo ir, espero que en barranda volvamos a coincidir. Me despido con razón de todo este personal, y fue una satisfacción, me lo he pasado. Le mando un beso a Sofía, si no los dos van a amar, echarle la despedida. Queda un beso alicantino, queda un beso alicantino, queda un beso alicantino. ¡Muchas gracias!